Me estaba rascando las nalgas y me arranqué esta p***a garrapata, güey. Está obesa, está obesa de la p***a cantidad de sangre que me ha estado succionando esta p***a. ¿Sí? Esa es una garrapata que además viajó pegada a mi glúteo desde la peligrosa selva de Colombia. ¡Vámonos, Mati! ¡Vámonos, güey! Hasta mi casa. Ahora tiene sentido porque me cargó el payaso. No se preocupen, fui al doctor. ¿Y me tenés ahí? Sí. ¿Estoy quedando allá con un mes plasmas? Y todo bien. ¿Me revisiste todo? Creo. Hasta dentro, güey. La historia detrás de este traumático e invasivo suceso está llena de serpientes, tarántulas, insectos del tamaño de mi mano. Una civilización secreta y una de las aventuras más espectaculares que he vivido recientemente. Me arrepentí. Ah, y Domelipa, pero llego a eso después. Estás llorando, está bien. Yo estoy llorando, me cayó un p***a guay en los ojos. En la noche me dan mucho miedo los moscos, ya te lo había dicho, no sé veces. Se va a poner peor. ¿No regresamos? Y todo empezó increíblemente con una llamada con un borrego. Sí, bueno, diga mejor. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pues, güey, ¿todavía no queda juicioso? Llevo rato que vengo a hacer documentales de Latinoamérica. Ya hice el primero, que fue en Guatemala. Me quiero lanzar a tu bello país, a Parcerolandia, a hacer una pieza. Uff. Es una muy de documental, muy de película, pero hay una ciudad perdida allá. Y es la ciudad perdida de Santa Marta. ¿La ciudad se llama Ciudad Perdida? Ajá. Pero ya la encontraron, me imagino. La ciudad perdida. Hace más de 1200 años, antes del auge de los incas, incluso antes de la época dorada de los aztecas, existía en medio de la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta, una civilización que vivía en armonía con la montaña y la selva. En ese lugar sagrado, el pueblo Tairona construyó una enorme ciudad como un gran testimonio de la conexión profunda entre el hombre y la naturaleza. Pero tiempos oscuros llegaron y consigo la desaparición de muchas culturas. Teyuna fue abandonada, literalmente tragada por la selva. Tras siglos en los que solo la vida salvaje deambulaba por sus plazas, un cazatesoros encontró uno de sus famosos 1200 escalones. Que después de seguirlos, revelaron un descubrimiento único. Una ciudad completamente perdida. Es bien extremo y créeme que falta que gente vaya. ¿Pero es tipo que llegas y ves las ruinas? No, 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 no. Tienes que caminar. Son cinco días. Ah, ¿son cinco días caminando? Sí, es mucho tiempo, pero te gusta lo extremo, ¿no? ¿Y tú irías conmigo? Uy, déjame consultárselo a mis gallinas a ver qué tanto me necesitan en estos días. Me imaginé, me imaginé. Después de investigar un par de días cómo es que llego ahí. Tomas tu maleta, todo lo que vas a cargar los próximos tres días, te lo pones en la espalda y a darle. Moscos, eso es lo que está de a peso. Checar el video de Alan por el mundo. Tengo las nalgas ya adoloridas y duras. Pues bueno. Y haber visto los seis episodios de Carpe Diem y mi nueva serie en rojo completamente gratis en México, Estados Unidos y Canadá. Llegué a la conclusión de que eran 96 horas para llegar ahí. Yo no puedo estar ni una hora solo. Imagínate 96, es el tiempo perfecto para despertar todas mis inseguridades que he tapado a través de la comedia. Arranqué una investigación fidedigna y exhausta para encontrar un perfil que estuviera preparado para aguantar la ardua acción de llegar a la ciudad perdida. Desafortunadamente fui distraído por TikTok y llegué a este video. No solo fue una desgracia saber que eso existe allá afuera. Ya estoy grande y lo voy a dejar de hacer. Pido disculpas a ti, a la audiencia, específicamente a mi mamá. Pero sin querer encontré a mi acompañante. Buenas, Dome Lips. Estoy dormidísima, pero ya me sentí. Ella es Dome. Y si por alguna razón no tienes TikTok o lo borraste porque consumió toda tu vida, ella es la doceava persona más seguida en la plataforma, superando a BTS, Kylie Jenner, Selena Gomez y aunque usted no lo crea, a Juan Pazurita. Pero hablemos de esta foto. Orgullosamente Mexa, específicamente del norte del país, es una de las creadoras de contenido más importantes de la TAM y del mundo. Que además es una gran amiga con la que he compartido muy lindos momentos. Donde hemos conectado a un nivel espiritual. Y sobre todo pasar experiencias que hoy recordamos con una sonrisa en la cara. Pues lista para que te cuente la dinámica y cómo va a estar el asunto. Por favor, por favor. Hace tres semanas que le invité a una aventura sin darle mucho contexto. Y estoy a punto de decirle lo que vamos a hacer. Y duele. Aunque honestamente yo tampoco estoy muy consciente. La expedición es a la ciudad perdida. Y más o menos se divide así. Vamos a estar llegando a Santa Marta, subiéndonos a unas trocas. Que nos van a dejar en el último punto donde los coches llegan. Empezamos la caminata, cuatro a cinco horas. Y vamos a llegar a nuestro primer campamento. Dormimos. Al día siguiente a caminar más o menos diez horas. Vamos a llegar al campamento Paraíso. Dormimos. Para irnos ya a la ciudad perdida. La vamos a conocer. La vamos a caminar. Ese mismo día tenemos que bajar hasta el campamento Wigua. Que nos vamos a echar unas ocho horas. Dormimos. Y hacemos de Wigua a Mamey. Y nos llevan a Santa Marta. Y terminamos. En total más o menos vamos a caminar como 50 kilómetros. Quiero que sepas que yo no me muevo ni siquiera de mi p*** mamá. O sea. Todas las comidas se casan porque es parte del camino a la ciudad perdida. Ay, qué fuerte. No es cierto. Ay, te odio. Yo me veía desplumando pájaros. Al parecer el tema de los mosquitos es como importante. ¿Viste Lilo y Stitch? Esa escena donde picotean al de un ojo. Nunca he visto Lilo y Stitch. Dome. ¿Qué está pasando con esta brecha generacional entre tú y yo, wey? ¿No viste Lilo y Stitch? No sé ni quién es Lilo y Stitch. No, no, ya, por favor, detente. ¿Cidad perdida? Here we f***ing go, wey. Ok, Colombia o mi hijo. El país que hubo pues, parcero, ¿tú bien o qué, cuevón? Hogar del café, del realismo mágico, el ajiaco, bandeja paisa y obviamente el guaro, pero hay que tomarlo sin azúcar por el guayabo. Ah, y donde aparentemente nunca hay que hablar de Bruno. Colombia es básicamente mi segunda casa. Aunque he tenido la fortuna de venir múltiples veces, recientemente para verme con unos manes, y pocas veces me ha adentrado a conocer su cultura y su biodiversidad a fondo. Y aparentemente, uno de los mejores lugares para hacerlo es la Sierra de Santa Marta. Oficialmente llegamos a las hermosísimas playas de Santa Marta y el objetivo es pasar de esta hermosa playa a las altas montañas de Colombia. ¿Qué pasó, pequeña? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Qué increíble, ¿eh? Me siento como uniformada, así. No, 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 te ves vista. ¿Cómo que? Un scout. Ajá, tengo muchos nervios. Si uno de los dos se rinde, ¿como que vale madre? No, yo sí seguiría. La verdad no. Ya estamos cambiados. Es momento de hacer la maleta para la ciudad perdida. Puede que esto te sirva. Así que, atención. Arrancamos con una buena maleta para aventura. Tengo que llevar prendas para 4 días. Súper importante llevar lo mínimo e indispensable. Que sea ligera y que sea de secado rápido. Gorra, obviamente, está obligada. Una buena linterna. Lo más importante, tienes que llevar unas muy, pero muy buenas botas para esta actividad. Que hay que proteger los pies a toda costa. En mi caso, me voy a llevar estas adidas T-Rex. Bastantes buenas. Listo. Unos buenos zapatos para trekking. Caguante en vara. Unos guaraches aventureros para las partes que vamos a pasar por los ríos. Bolsa para la ropa seca. Bloqueador. Mucho repelente para Mosco. Oficialmente estamos listos. Ciudad perdida. Aquí vamos. Vamos un poquito tarde. Esto no está bien. No queremos caminar en la noche. Pero a Domén no le voy a decir nada, nada, nada. No seas mamón. No seas mamón. Siento que a Domén es como mi amiga menos aventurera. O sea, de verdad, no sirves para la aventura. Esto va a ser un viaje largo. ¿Estás preocupada de algo? Es que yo tengo taquicardia. Y me dijiste hasta este momento. Pero si haces qué? Hago ejercicio. ¿Haces ejercicio? Buenos días. Buenos días, parcero. ¿Cómo van? Buenos días. Voy a ser su acompañante. En cuanto llegamos, conocimos a los expertos. De un lado está Indio, nuestro guía espiritual. Y del otro está Atatiko, nuestro guía cultural. Vamos a compartir mucho de la cultura indígena local. Aquí en la Sierra Nevada hay cuatro pueblos. Que son descendientes de los muy antiguos Taironas. El pueblo Kogi. Y ellos son los hermanos mayores. Después sigue el pueblo Uigua. Después sigue el pueblo Arhuaco. Y el último pueblo Cajua. Todos los occidentales como hermanitos menores. O sea, yo soy un hermanito menor. Tú eres un hermanito menor. Dómez hermanita menor. Dómez es un hermanita menor. ¿Por qué? Tú eres hermanito menor. Está en trance de volverse hermanito mayor. Durante las dos horas de trayecto, entendí que esta aventura no solo es un reto físico, sino una experiencia cultural y espiritual que trasciende mucho más allá de visitar un lugar, sino de entenderlo. ¿Acaso consume la planta de coca? Hay dos variedades de hoja de coca para el procesamiento de la base de coca. Pero esa es la variedad peruana, que es rica en alcaloides. Esa es la que no podemos cultivar en la región. Está prohibida. Porque esa planta es violencia. Esa es la variedad criolla. No es tan rica en alcaloides. Y es protegida por la lectora loquiana. ¿Yo puedo consumirla? Sí, señor. En la cultura, los hombres somos considerados como débiles y la mujer es la fuerte. Por eso nosotros necesitamos consumir coca para tomar la fuerza de la madre tierra. El chiste es que no la mastiquen. Ya me la pegué en el cachetero. Como el lado atrás. Bueno, chicos, sabe un poco a matcha. ¿Ya llegamos? Nunca he probado el coco. ¿Qué? Pues pruébalo. Yo, gallo. Gracias, el broma. ¿No te gustó? ¿Qué? Ok, oficialmente llegamos al Mamey. Una comidita y... Creo que por aquí vamos a acampar hoy. Tomamos las fotos y luego nuevamente nos vamos a agrupar en un punto. ¿Qué tal? No. Bien. ¡Oficialmente! ¡Se respira la aventura! ¡No, no, no! ¡No hay que venir! ¡No me voy! Empecé a dimensionar que este era nuestro último punto de contacto con la civilización antes de sumergirnos en la selva. Oficialmente arrancamos ya la caminata hacia la ciudad perdida. El primer tramo es de 4 horas, más o menos como 6 kilómetros. Honestamente me dio tranquilidad ver que Dom estaba comprometida con lograrlo. Ya vi que es pura subida. A mí no me dijeron esto. Sigan, sigan. Nosotros nos quedamos aquí. ¡Güey! ¡Eso es mamón! ¿Cómo puede ser tanto calor? Pero eventualmente, el calor y la subida empiezan a desafiar al corazón. Nos acabamos de medir el ritmo cardíaco. Dom me llegó hasta 190. Acelerada. ¿Cuánto tiene que salir ahí para que sea taquicarga? Arriba de 150 ya. ¡Güey! Ya le dio taquicar. Pero más grande tu corazón, más amor estás esparciendo a la ciudad perdida. ¡Ánimo! Muy pronto en la aventura me di cuenta que esto no sería una experiencia solamente Dom y mía. Es lo más natural que hay, ¿no? Prueba, 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 lo más natural que hay, ¿no? Es peligroso beber agua de los caños, claro. Bótala, bótala. ¿En serio? Sí, claro. ¿Tú me sacas de tomar un litro? ¿Tú es real? Porque me acabo, te lo juro en serio el trato que me acabo de tomar un topper completo. Sino que seríamos parte de un grupo mucho más grande con el cual íbamos a compartir todo los próximos cuatro días. Estoy esperando que te inviten. Después de tener que prácticamente presentarle el mundo a Dome. ¿Es como arena? Son piedras, Dome. Sí, sí, efectivamente se mueven. Parar para hacer unos cuantos make-up checks. ¿No contó todo el tiempo que estuvimos haciendo ejercicio, chicos? Las calorías no las gasté. Y se va a las... Estoy grabando un video, oigan. ¡Vamos a avanzar! Se pone de subidita y es cuando se empieza a sentir más fuerte. Si no tuviera este palo, ya me hubiera regresado. Llevamos... Cuatro horas. ¿Estatus? Valiendo, madre. Esto lo estoy haciendo por mi mamá. ¿Por qué por tu mamá? Mi mamá me dice que no puedo pararme en la cama. A la mamá de la pequeña Dome. ¡Lo hice! Bueno, lo voy a hacer. No, estamos... No, cuando estás bien cerca. Digo, no hemos llegado. Me preocupa que se meta el sol porque hemos ido, la verdad, bastante lento. Son avispas. ¿Pero son avispas? Ya las vi, güey. Después de poco más de cuatro horas finalmente llegamos. Bienvenidos al campamento La Negra. Estamos a 300 metros sobre el nivel del mar y el día de hoy vamos a pasar la primera noche en este lugar. Perfecto, agarramos cualquier camita. Sí, cualquier camita. Se baja para que no le piquen los zancudos o cosas así. ¿No funciona? Al cien. Estoy en shock. Y justo cuando creí que lo más complicado del día ya había pasado... Ay, no seas mamón. Sentí bien chido. Día uno. Día uno. Falta bañarnos y cenar, ¿no? Dome empezó a sentir el golpe de realidad. Tiene una garrapata pegada en mi pie. ¿Pero era una garrapata de verdad? Sí, era una garrapata. Es algo que estoy pegado entonces la agarré como con fuerza y... ¿Y cómo la quitas? Esta es mi camita hermosa. No sé si sirva lo de los moscos... Yo soy súper fan de ellos. ¡Wow, wow! No me lima, don't you. No, no me lima. No, no me lima. Ahorita es clave de ponernos mucho repelente porque ahí sí hay un montón. No hay agua caliente, evidentemente. ¿Estás formada en la regalera? Está frísima. ¿Qué gritaba? ¿Qué tan fría está? Sí, muy bien. Es un chiste para ti. Todo esto es un chiste. El hecho de traerme... ¿Se va la luz a las nueve? A las nueve, es correcto. Siempre tengan linterna y alumbren cuando se bajen de la cama hasta el baño o hasta donde vayan. En la noche me da mucho miedo los moscos, ya te lo había dicho. 12 veces. ¿No regresamos? ¿Qué está pasando, don Melipa? Todo está metido. Quiero que lo haces. A pesar de que yo trataba de mantener el ánimo arriba... ¡Bravo! No se me siento muy mal. Me da mucho miedo dormir. Yo creo que me voy a quedar despierto. El cansancio, la incomodidad y el hecho de saber que no estábamos ni al 20% del camino empezaron a pesar. Yo estoy llorando. ¿Estás llorando? Sí, sí. Es mi borrón ahí. Entiendo que este es el día 1. Piensa en tu mamá. ¿Qué dijiste? No por el hecho de... Me sentíme mal ahorita si me tienes que ver, güey. Sí, gran quote. O sea, ya te está empezando a entrar la crisis por lo que veo. Estás llorando, está bien. No estoy llorando. Me cayó un **** en los ojos. Sí, trae el baño y había una cucaracha de este tamaño más grande que cosas que he visto. Haz una que jalan por el mundo, dile. Alan, ¿qué pedo? Alguien, un animal ahí gigante. La verdad, qué mala suerte, güey, que te tocó adentro de tu cama. Obviamente me siento igual, me siento igual, me siento igual. ¿Pero es de que te esperaste que te fuera Juanpa para reclamarme y todo? No sé, que yo me iría abajo. Bueno, pero eso sí no lo van a poner. Si no lo ponen, me sacan el video. Desde que soy chiquito, me agarro mis dedos y lo que hago es esto. Le voy a hacer esto en la oreja. Por alguna razón le dan como mucho pánico para los biches. Me siento como no. ¿Qué pasó? Supongo que yo tampoco ayude mucho a tranquilizarla. Bueno, buenos días. Ay, güey. Estuvo bueno, ¿eh? ¿Alguien escuchó que estaba roncando o solo yo? Yo les propongo que si lo encontramos hoy lo matemos. Y todo esto... Dome... ¿Estaba despierto? Dome, ¿quieres seguir colaborando conmigo en mis videos? No. ¿Cómo podremos investigar quién roncó? Dormió espectacular. Entonces tu crisis de ayer, güey, ¿qué? Fue un colapso nervioso. ¿Lista para el día 2? No. Esa es la actitud que me gusta escuchar. ¿Ya empezó el desayuno? ¿Qué acuerdo? Vamos al desayuno. Buenos días, bienvenido. El plan de hoy es caminar más de 10 horas. Ok, vamos a encontrar una piel de serpiente. Literal, se ve perfectamente la cabeza. ¡Qué loco, güey! Vean eso. Por suerte, ya en medio de la selva, las vistas y los lugares son espectaculares. Oye, cuando me empiezo a sudar el bigote es porque ya vale. ¡Hagámoslo! ¡Garruchas! ¡No, güey! ¡Es mejor que Uber, eh! Güey, ve esta cascada. Te vas a meter, obviamente, ¿no? ¡No! ¡Viva tu mano! Hacer que Dome tan solo se subiera a la piedra fue un reto. ¡Sí puedes! ¡Venga! Honestamente, no estaba seguro de que iba a lograr convencerla de saltar. Y aunque 24 horas antes no había forma en que decidiera saltar voluntariamente, ya no era la misma forma. Oficialmente, se había unido a la aventura. ¡Viva tu mano! 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 ¿Te atreviste? ¿Cómo no me podía aventar de esta mamita? ¿A poco no está cabrón? Está de la . Bueno, más o menos. Estoy variando en esto. Ya no te enfoco ni siquiera. Me siento muy mal. Me está sonando mi alarma para despertarme, imagínense. Llevamos un horas caminando. A mí la verdad también ya me dio como un bajón. Probablemente el más cansado que he tenido. No te escuché nada de lo que me dijiste. ¡Sigamos! ¡Avanti, vamos! Siento que hemos cometido errores de tiempo. Probablemente vamos a llegar de noche. En el camino nos encontramos con un pequeño pueblo indígena que es un espacio sagrado para las comunidades locales. Me parece que es momento de que crucemos el río. Güey, ¿quieres ir adelante? Yo iba a la mitad. Porque estoy más... ¿Por qué tengo que ir a la mitad? Ah, sí está resbaloso, eh. ¡Wow! Espérame, 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 maestro. Que yo no te escucho ni más. ¡Wow, wow, wow, wow! Güey, está fuerte la corriente, eh. ¡Qué le pasó a tu palo! ¿Qué le pasó a tu palo? ¡Está ardiendo! ¡Está terrible! Pues, güey, a pesar del repelente... Llegaron dos horas cuarenta... ¿Se oscurece? Ya no llegamos. ¿Está de lámpara? No. Yo tampoco. Está full. Ah, es que ya tú... Mira, Paul Walsh, ya no me dices que estoy muerto. Estás viva, pero después cuenta que hay que hacer alguna. La oscuridad es uno de los villanos a editar. Cabaña paraíso, ya casi indio. Pues con ella no solo viene la incertidumbre de donde pisas. ¡No, güey! No, indio, no te pases de lanza, güey. La tiene, la tiene. La pongo en la cara, dice. Hay otra. ¡Ah, la mierda! Sino también, la salida de muchos animales peligrosos. ¡Pasen, pasen, 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 pasen! ¡Pasen! Que no están acostumbrados a compartir su hogar con nosotros. ¡Ay, no! ¡Me he visto desde aquí! ¡Ay, con un buen! ¡Aba, aba! ¿Estás partiendo, va? Sí, será. ¿Estás empoderada? Sí, será. Finalmente, tras casi doce horas de caminada, llegamos a Paraíso, que literalmente así se sintió. Caminata nocturna por medio de la selva, encontrar serpientes, pero lo hicimos. Realmente somos un equipo muy fuerte. Y vamos a dormir acá esta noche. Nos tocó segundo piso. Donde además de descansar, aprovechamos para conocer un poco más sobre la cultura local. En español le llaman esto poporo. El poporo es un objeto tradicional de la región, que durante toda la aventura he notado que indio lo usa constantemente. Para recibir el poporo tenemos que cumplir 18 años sin perder la inocencia. Nosotros somos hermanitos mayores. Estamos encargados. Es para cuidar la cierta edad. Cuando tú cumples 18 años, yo te voy a llevar a donde un mamu espiritual. El mamu es un líder espiritual. Está en lo más alto del sistema de conocimiento. Para que el mamu te entregue el poporo, una mochila blanca con hojas de coca. Adentro del poporo viene cal blanca y hojas de coca mascam. Con este palito tú saca un poco de cal. Con saliva, con jugo de coca, mojar esta cal. Y luego esta mezcla me toca pegar aquí en esta calabaza. Entonces el poporo es como un libro. Todo el pensamiento, mi conocimiento que voy aprendiendo, lo voy escribiendo aquí. Se empieza como a crecer. ¿Qué crece? Es el pensamiento y el conocimiento. Cuando tenga 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, el poporo lo voy a tener grande. Si es pensamiento negativo, el poporo se puede rajar, se puede cuartear y se puede caer. Hay que escribir, es solamente pensamiento positivo. Es por eso razón que el poporo para nosotros es sano. Estos pequeños momentos nos enseñan que lo que puede parecer un simple objeto para algunos, es en realidad un profundo ritual que conecta a las personas con su historia y su tierra. Y sobre todo, que hay infinitas maneras de ver el mundo. Pero falta el otro que toque. A ver, a ver. Eso, pero lo intentaste. Ahí va, ahí va. Te decepcioné, buen día. Buenos días, buenos días, hora de levantarnos. Bendita sean estas cosas. Ánimo. Me puse a pensar seriamente en que todos los días estaba de amargada o llorando. Y hoy es un día... ¿Listo para la ciudad perdida? ¿Estás listo, Indio? Vámonos. Era Domelipa con esa energía, me confirmó que la naturaleza ya había hecho su parte. Estamos como a 40 minutos, una oreja. Finalmente la ciudad perdida. Inmediatamente crucemos el río, vamos a encontrar la escalera milenaria antigua que construyeron. Guau. Vamos a empezar a subir 1200 escalones empedrados que se encuentran en posición vertical. Por favor. Uno. Dos. Todo me ha dado la tarea de contarlos y comprobar si es un mito o no. 29 o este es el 29. No, este es el 29. O no se contar. Exactamente. 43. Faltan 1157. Llevamos 200 y faltan 1000 escalones. 600. Bien, estamos a la mitad. Ánimo. Si se puede, si se puede. 800. Si no viniera contigo ya me hubiera revisado la vida. Generalmente paras. Ajá. Si me da la taquicardía, paro. Pero ahorita no puedo parar. Ajá. 900 escaleras. Y después de 84 horas de trayecto, más de 1000 escalones y un par de momentos cercanos a la muerte, por fin pude decir oficialmente bienvenida a la ciudad. ¿Llegamos? Perdida. No seas mamón que llegamos. Guau, güey. Las cadenas de llegar terminaron. Me mintieron, 1030. Es un círculo sagrado. Es un círculo sagrado. Bienvenidos a la ciudad perdida. Es el primer sector, lo hemos logrado. Muy bien. Bien, dime. Entonces los voy a invitar para que vengan conmigo, por favor. Y mentalmente pedimos permiso. Y todo lo que traemos en la mente lo entregamos acá como ofrenda. Las preocupaciones, las rabias, si venimos tristes, si alguien nos hirió, si alguien nos hizo daño. Todo eso, eso lo dejamos aquí. Para alimentar a este dios con energía negativa. Y para entrar vacíos al lugar, recibir la energía positiva del lugar. Pero sobre todo para nosotros los indígenas, entrar limpios espiritualmente. Desde que llegas a la ciudad perdida, te das cuenta que es un espacio que ponde. Muchos especialistas suelen afirmar que este lugar fueron abandonados por las antiguas civilizaciones taidoras. Es extremadamente grande y es aún más fuerte cuando entiendes que la mayoría de la ciudad sigue tapada por la selva. Son muchas las teorías, pero la que más sostenemos hoy en día es que posiblemente las enfermedades traídas por los europeos subieron a buscar apoyo, a buscar medicinas, trajeron las enfermedades. Eso posiblemente afectó a la comunidad y los sobrevivientes huyeron. Es tan grande que son tres horas allá arriba. Es enorme. No acaba y no acaba. Donde vas pasando de terrazas a otras terrazas. Wow, wow, wow. Van terrazas, más terrazas, más terrazas. Pero está impresionante, impresionante. Y realmente no es hasta que llegas hasta arriba que te puedes dar una idea de la gran civilización que alguna vez estuvo aquí. Oficialmente en la cima de la ciudad perdida. Yo sí decía que abajo no se veía como las fotos por algo. Y a pesar de que hay teorías de por qué se abandonó este lugar, me parece que hay algo mágico de no saber con certeza realmente qué pasó. Todos los que estamos aquí venimos a atender un llamado de la madre tierra según los indígenas. Al principio yo sabía que esto iba a ser algo fuerte y la verdad me emociona mucho el hecho de venir y hacerlo. Y no haberme rendido a la mitad del camino como lo tenía planeado. Estoy orgullosa de mí, sinceramente. Yo también, Pecueca. Muy bien. Me gustó mucho que llegando acá el INDE nos pueda dar una ceremonia. Pocas personas tienen esta oportunidad de disfrutar una ceremonia. Creo que ayudó a darle cierre y realmente a podernos llevar como una experiencia un poquito más íntima de la ciudad perdida y no solo como verla. Incluso tuvimos la suerte de coincidir con el mamo. Estos señores mamos son los sabios de la comunidad. Yo soy encargado en este sitio sagrado. 39 años de estar acá permanente. Muchos problemas. Pero antepasados había problemas con gente armada. Pero ahora no. Ahora los problemas con la madre naturaleza. Porque nosotros tenemos muchas deudas en la naturaleza. Están apurando a nosotros. Y también el tiempo. Mucho verán. Pero están secando el agua. Piénsenle mucho. Descargo de la naturaleza. Serán paisenes. Mentalmente. Piénsenle. Como pedir favor en la naturaleza. A pesar de que lloraste. Me mentaste la madre. Me odiaste. Dijiste más duro groserías que tal vez en toda tu carrera en este video. Oficialmente. ¡CIDAD PERDIDA! ¡Ven! 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 No, no puedo. Yo no puedo tirarme. ¡Confía! ¡Brinca! 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 Más allá de llegar a una de las ruinas más espectaculares que he visto en mi vida. Sin duda esta aventura se trató del camino. De esos 50 kilómetros que compartimos un grupo de casi completamente desconocidos. Y que fueron escenario de grandes charlas, risas y momentos de crecimiento. Que realmente la aventura se multiplica cuando la compartes. Que aunque cada uno va luchando su propia batalla y persiguiendo su propia cima. En grupo no solamente vas mejor sino que también llegas más lejos. Y más importante aún, que la aventura nos pertenece a todos. Carnalito. Venga pa' calma. Eres chingón. Que bonita la princesa del grupo. Gracias Indio. Gracias Tatiko. Gracias Dome. Gracias a toda la gente con la que nos cruzamos. Menos a la **** que roncaba. Y gracias Adidas por cuidarme los pies. Ah, y no te metas donde tu guía te diga que hay garrapatas. ¿Valió la pena por la toma de dron? Claro que no. Nooooo, la **** volvió a sentir. Díganlo solo aquí que él siente el **** animal ese. Yo creo que ese animal no existe. Te lo juro con mi vida. No. No. No.